Bueno, muy buenos días para todos del Instituto Fundetel en la técnica laboral de seguridad y protección en el trabajo. El día de hoy estamos con un módulo que se llama normatividad ambiental y estamos hoy aquí sembrando una fecha muy especial, que el 29 de abril fue el día del árbol y estamos hoy sembrando unos árboles acá en La Iguana por parte de la Secretaría Ambiental de la Alcaldía de Yopal. Entonces, más o menos tenemos 20 estudiantes, todas son mujeres, chicas jóvenes con grandes expectativas de enseñanza, de aprendizaje, lo que tiene que ver con la seguridad y protección en el trabajo de la técnica laboral en Fundetel. Bueno, ¿qué tipo o qué especie de árboles se están sembrando acá el día de hoy y cómo adquirieron esos árboles? Bueno, hay diferentes clases de árboles, está el guamo, está flor amarillo, flor morado, está el yopo y otros árboles que no recuerdo. Estos árboles nos los entregaron a nosotros la Secretaría de Ambiente del municipio de Yopal, más o menos 200 árboles que el día de hoy se van a sembrar. ¿Ustedes los siembran, los apadrinan durante un transcurso de que ya los árboles prácticamente puedan sobrevivir solos? Sí, el propósito es ese, que los estudiantes vengan una vez al mes para que hagan su arreglo a donde están los árboles y que la idea principal es que no se muera. Bueno, este compromiso de los jóvenes que se encuentran en esta técnica, ¿qué otras herramientas aplican acá y que también le ha fortalecido Fundetel en su aprendizaje, en su experiencia como técnicos en esta? Bueno, acá los estudiantes ya son estudiantes que van en el tercer módulo, en el segundo módulo sacamos a las estudiantes para una empresa de transportes, en la parte de lo que son los sistemas de gestión integrales, también se sacan para hacer campañas viales, se hacen campañas del cuidado del medio ambiente, estamos haciendo esta siembra pero ellas tienen otro módulo que se llama medio ambiente y en el cual nosotros hacemos campañas ambientales. Son diferentes actividades que se van a realizar, creo que todos los docentes hemos participado, todos los de Fundetec, si ustedes se han dado cuenta, algunos han arreglado la virgen, han hecho un embellecimiento como tal, nosotros el año pasado en diciembre hicimos un embellecimiento al parque 7 de agosto con las estudiantes que ya se graduaron del instituto en el año 2023 y pues esa es nuestra expectativa, poderles enseñar a ellas la parte de lo que es teoría y también práctica. ¿Es un compromiso del instituto Fundetec no solo formar para profesionales sino también dentro de esa formación hacer un aporte al desarrollo de la ciudad? Sí, creería que sí, es un desarrollo también, parte y parte porque pues igual vivimos acá, somos de acá y pues la idea es cuidar lo que tenemos acá, pues el cuidado del medio ambiente es el más importante. Bueno, ustedes como estudiantes, ¿qué pueden decir de esta actividad, de la participación de ustedes el día de hoy, ese aprendizaje, esa experiencia en este sector del parque La Iguana? Bueno, buenos días para todos, soy Karen Vergara, estudiante de la técnica en seguridad y protección en el trabajo del instituto Fundetec. El día de hoy, como pueden ver, nos encontramos en el parque La Iguana con una actividad muy bonita en pro de incentivar, de promover la cultura ambiental en la ciudadanía. La idea es que entre todos podamos colaborar en cuidar no solo el parque La Iguana sino nuestro entorno ambiental. Nos encontramos en total, somos 20 estudiantes de la técnica que nos encontramos sembrando los árboles, pero no solo es como sembrarlos y dejarlos ahí, sino la idea es apadrinarlos, cuidarlos en un transcurso de tiempo, venir al menos una vez al mes hasta que ellos ya se puedan defender solitos. Y pues que no, la idea es que no se mueran ahí porque pues no estaríamos haciendo nada. Comprometidos con el medio ambiente. Exacto, somos comprometidos porque esa es la idea de nuestra técnica, no solamente nos encargamos como de la seguridad en los trabajadores, sino también nuestra parte fundamental es el medio ambiente.